Pues a mi me vale madre si no fuiste a la escuela Y también me vale madre si tu tienes ursuela Me vale madre si tienes piojos O si por necesitarte tu me sacas los ojos Me vale si eres fiel, me vale si eres virgen Me vale si eres cruel o si no te distingue de una cualquiera A mi me vale madre A mi me vale madre A mi me vale madre A mi me vale madre, me vale madre Pues a mi me vale madre si no tienes modales O si tienes hemorroides y problemas triviales Porque tu me tienes bien en tu lado Y me vale madre todo lo de tu pasado Me vale si eres fiel, me vale si eres virgen Me vale si eres cruel o si no te distingue de una cualquiera A mi me vale madre A mi me vale madre A mi me vale madre A mi me vale madre, me vale madre A mi me vale madre, me vale madre A mi me vale madre, me vale madre Me vale madre, me vale madre Me vale si eres fiel, me vale si eres fiel, me vale si eres cruel Me vale si eres cruel o si no te distingue de una cualquiera Me vale, me vale, me vale si no te distingue de una cualquiera Me vale si eres fiel, me vale si eres fiel, me vale si eres fiel, me vale si eres amable A mi me vale madre A mi me vale madre A mi me vale madre, me vale